Estas remolidiendo el aire, ¿no? Estas remolidiendo el aire, ¿no? El aire que la estaba regando. Vamos atrás. Vamos a ir para allá. Estoy cocido. Ya mero esta la carne rosa, chorizo y guine, unas calabacitas asadas también miren. Miren nomas que chulada, vamos a comer ahorita. ¿Dónde la va a poner? Miren. ¿Cuáles son las calabacitas? Me paren unas cebollitas asadas. Miren. Miren nomas. Miren. 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 ¿Esto es muy bonito? Sí. Miren. 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 Dime. Me guardaba más. Elote. La alaza, es muy bien. Todo bien todo. Tanto en la garganta. Paro gajito. El rato, elate, s timeline. Miren. Puro chorizo, si da el burpe no pueden usar chorizo. N forwards. Sí, chorizo asado. Aquí está miren. ¿Cuál es usted, hermano? ¿Cuál es usted? ¿Eh? ¿Cuál es usted? ¿Cuál es usted? ¿Cuál es usted, hermano? Sí Está lleno de tortillas a mano ¿Veis? 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 La cocina que está echando aquí mi cuñado ¿Una mujer a mí no me lleve? ¿Por qué? ¿A comer? ¿Pero qué cuesta? ¿No? ¿Veis? 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 esta tortilla no es ni de género mire agarrar arroz mire los palitos de tiempo o salito de 8 en la mañana mire los palitos mire 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira nomás! ¡Qué malvado! ¿Pones tamper que traigo? ¡El barco! ¡Mira! ¡Mira! ¡Saludos para todos los que durmieran! Los muchachos de San Diego, California Un saludo Un saludo Para la gente ¡Mira! 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 ¡Mira!